¡Saludos nintenderos! Nintendo España nos ha invitado a probar por primera vez Yoshi's Crafted World para Nintendo Switch. La nueva aventura de Yoshi simulando estar en un mundo creado con materiales de manualidades, como el cartón y el papel. Hemos podido jugar concretamente 4 niveles. Vamos a echarles un vistazo y luego los comentamos. El primero de ellos es una presentación del juego, donde se nos enseñan las mecánicas básicas que utilizará el personaje para moverse. El objetivo, como casi todos los títulos de plataformas en dos dimensiones, es llegar a la meta, situada en la parte derecha. Aunque en esta ocasión tendremos un escenario de movimiento lateral con profundidad, de la misma forma que ocurría en Yoshi's Story para Nintendo 64. Para avanzar tendremos que explorar el escenario, esquivar enemigos y ver más allá de lo que Yoshi tiene delante de las narices. La mecánica de lanzar huevos del dinosaurio se extiende a varios planos. Quizás se vuelve un poco confuso cuando los objetivos se superponen, pero quedando bastante claro gracias a trazos externos dibujados al pasar el cursor por encima, además de un efecto de desenfoque. Así este primer nivel nos propone pillar la mecánica de lanzar huevos para activar mecanismos, como puentes o pasarelas. El problema que nos proponen es arreglar el tren, que han destrozado Kamekis y Bebe Bowser, para así avanzar a la siguiente fase. Para ello tendremos que explorar el escenario y encontrar las piezas perdidas. El segundo nivel que pudimos jugar nos presentaba una nueva mecánica, desenrollar trozos de papel a modo de plantas por las que cruzar el escenario. También aparecen enemigos nunca antes vistos en el universo de Nintendo, como unas ardillas que desenrollan cintas. Se profundiza más en el lanzamiento de huevos, encontrando un montón de elementos del escenario con los que interactuar. Queremos destacar que estos elementos no son golpeados y desaparecen sin más. Tienen unas reglas de física implementadas y podremos hacer combos especiales y ganar monedas con ellos. La forma en la que se desenrollan los elementos nos parece un buen ejemplo de cómo hacer mucho gráficamente con pocos recursos. También nos hemos encontrado con el primer desafío especial del otro lado, o flipside. Golpeando unas nubes especiales podremos dar la vuelta al escenario y mirar la otra cara de la fase. En este caso tendremos un límite de tiempo para encontrar a todos los Shy Guy y conseguir la flor. En este escenario también entra en escena el fiel compañero de Yoshi, Puchi, sobre el que podremos montarnos, acceder a zonas especiales o acabar con enemigos. Puchi no es algo nuevo en Yoshi, pero hemos notado que el control es mucho más intuitivo y sencillo que en otros juegos. La fase 3 la jugamos en modo cooperativo y el entorno cambia a una ciudad oriental llena de Shy Guy Ninja. Todo el escenario está representado con objetos típicos de manualidades, como cartón, papel, pajitas simulando el bambú o papel de regalo. Jugar con otro jugador es muy sencillo y podremos utilizar los Joy-Con en modo horizontal de forma muy cómoda. Vamos, que no echaremos en falta más botones. Entre plataformas y exploración algunas situaciones se resolverán como si fueran un puzle, por ejemplo consiguiendo una llave escondida para abrir una puerta. En esta fase nos ocurrió algo que queremos comentar y que pone en evidencia las reglas físicas que siguen los objetos que os comentamos antes y que nos han encantado. Un shuriken se quedó enganchado en una puerta. De la misma forma que si pillas un papel con un cartón mientras se encontraba de ese modo, los Yoshi podían seguir golpeándolo, aumentando su combo para después salirse de su bloqueo. Los elementos golpeados tienen su propia física y sistema de colisiones con el resto del juego. Y por lo visto está muy bien trabajado y elaborado, al igual que ocurría en Zelda Breath of the Wild. Y por último queremos hablaros de las fases Flipside, o la otra cara del juego. En ellas tendremos que encontrar a las crías de Puchi, llamadas Puchitos, y que están escondidas en las fases. Aquí el tiempo correrá en nuestra contra, y el objetivo será llegar al final de la fase cuanto antes con los tres adorables perritos. Puede que os suene esta fase porque es la primera que hemos visto pero al revés. El Flipside nos hará recorrer los niveles a la inversa, viendo las vergüenzas del escenario que no se ven desde el lado bueno, como cintas adhesivas, cajas de cereales o cartones de leche. Nos ha parecido muy original esto, y un gran trabajo por parte de Nintendo para cuadrar los niveles de forma correcta tanto del derecho como del revés. Por lo que hemos visto, el juego se ejecuta a una resolución de 1080 píxeles de alto, y a 60 imágenes por segundo no constantes, aunque este último dato tendríamos que analizarlo con más detenimiento en la versión final. El efecto de desenfoque se utiliza para dar más presencia al plano protagonista en ese momento, con una transición un tanto brusca en ocasiones. A priori parece que tenemos un apartado gráfico bastante potente, pero en realidad no es así. Nintendo ha sabido utilizar las texturas planas, la iluminación y los modelados muy básicos, y encajarlos a nivel artístico para que aunque veamos un suelo tan básico como este, genere una sensación distinta a la percepción simple y directa del jugador. El conjunto de elementos junto a los personajes más detallados hace que Yoshi's Crafted World sea uno de los juegos más bonitos y personales de Nintendo Switch. Y esto es todo por ahora, nintenderos. El 29 de marzo se pondrá a la venta, aunque ya podéis precargarlo en la eShop de Switch. Como siempre dad a me gusta y suscribiros al canal y redes sociales para apoyar nuestro trabajo. Un saludo y hasta otra. Gracias por ver el video.